Muy, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Son una de la tarde con 35 minutos. Estamos transmitiendo desde la alcaldía Coyoacán. 3 de mayo de 2022, Día de la Santa Cruz, ¿no? Así es que les mandamos un saludo, un beso y un abrazo, una oración a todos aquellos trabajadores de la construcción, que en verdad que Dios los cuide y los acompañe, porque en verdad que corren unos riesgos a veces ellos, ¿no? Y bueno, y que guíen sus manos así para hacer buenas construcciones, construcciones que no se desplomen. Y en este año, ¿no? Muy simbólico. Hoy cumple un año precisamente. Dice, no hubo problema de mantenimiento en línea 12. Dice Sheinbaum, pese a no haber conclusiones de colapso de línea 12. Sheinbaum afirmó que el desplome no fue por falta de mantenimiento, ¿no? Según y bueno. Acá hay otro exsecretario. ¿A quién le conviene? No vamos a hablar, ¿no? Hablar de cuestiones de origen. Es echarle la culpa a Marcelo. ¿A quién le conviene? A Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque es presidenciable y es la forma de quitar a los candidatos del camino. Si hay problemas de mantenimiento, ¿a quién le conviene? ¿A quién le perjudicarían? A Mancera y quizá a ella también, ¿no? Quizá a Sheinbaum también por cuestiones de mantenimiento. Porque pasó cuando es jefa de gobierno. Así es que están las cartas sobre la mesa. Yo no soy de echarle la culpa a uno y a otro. Yo creo que más que nada pudo haber sido las cuestiones de los socavones estos. Extremas lluvias, cambio climático. Que también, digo, si usted pone un bloque de cemento, va a ver cómo se deshace, ¿no? Cómo hicimos la mezcla, ¿no? Dejaron que se solidificara. Pero si también está expuesto al sol, a la lluvia, a los temblores que hemos tenido, creo que también tendrán que buscar esa opción, ¿no? Se les avisó tanto al gobierno de Mancera, desde mucho tiempo, antes incluso de descarreglamientos de metro, que la línea verde estaba mal, que la línea azul está mal, ¿no? Y hacen caso omiso. Pero, ¿a quién les conviene? Aquí es todo politiquería. Y el día que se acabe la politiquería y echarse la bolita el uno al otro, ese día vamos a empezar a encontrar soluciones y habrá menos muertos en muchos aspectos, ¿no? Porque vamos a empezar a ver, no nada más es que agarrar las cuestiones que sucedieron lamentablemente o las tragedias para quitarle o echarle la culpa a uno o a otro. Los del PAN, si quisieran ayudar, ya hubieran puesto un granito de arena y hubieran hecho algo, ¿no? No necesitan ser presidentes o políticos. Si tienen el dinero y quieren ayudar a México, pueden hacerlo. Nadie les impide, ¿no? Y ya cuando lleguen quizá habrán más obras, ¿no? Más obras de las que se requieran. ¿Para qué llegar y hacer algo, no? Se tiene que ir construyendo, haciendo las cosas. Y bueno, cae otro exsecretario de San Luis Potosí por corrupción. Tras la captura de Mónica Arangel, exsecretaria de Salud en San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzou, también fue detenido por asociación delictuosa. Regresa Edith Márquez a Palenque, inspirada en más música. Edith Márquez, quien regresa a los escenarios. Y Palenque afirma que cuando está de gira encuentra inspiración para crear nueva música. Mariana Japolsky, la fotógrafo que abrazó a México. Hoy se conmemora el aniversario número 20, este aniversario luctuoso de la fotógrafa Mariana Japolsky. Y bueno, ahí vemos algunas de las fotos. Y que tal outsourcing subió a 20% el gasto de empresas. Los gastos administrativos aumentaron hasta 20% para las empresas que incorporen personal que antes estaba subcontratado, según ADECO. Y bueno, huyen en Mariupol de otras localidades. Defiende AMLO los avances del Tren Maya. También hicimos nuestro comentario en la mañana. Hicimos un comentario hace ratito. Estábamos ahí. Y bueno, este comentario de que todo lo que haga el presidente está mal. Y le protestan, le dicen y todo está mal. Y lo único que yo digo es que qué bueno que lleguen a protestar. Qué bueno que comenten, que argumenten cuando está bien o está mal algo. Pero lamentablemente nada más es el pobre presidente, déjenme decirlo así. Solamente es a lo que hace el presidente. Me gustaría que todos estos activistas y todos estos hombres, artistas y demás. Políticos también que están a favor. Están hablando de 400 casi golpeados por Andrés Manuel. Y me gustaría que todos ellos, digo, yo me pregunto dónde estaban cuando todas esas empresas, ahora están diciendo que Nestlé se está llevando el agua de México. Cuando todas estas empresas o funcionarios o particulares, y yo estaba, digo, también Palazuelos, es dueño de ahí de playas, y digo, todos ellos se hacen de la vista gorda porque son parte de esto. Son parte de agarrar los recursos naturales, el suelo, el subsuelo de México, comprar grandes extensiones, terrenos. Que se sabe por ahí que hay japoneses, chinos que han comprado terrenísimos aquí en México, cerros enteros. Y a veces un mexicano para comprar una casita de huevo pasa, uf, años, toda su vida endrogado. Y bueno, ahí quisiera que ellos se hubieran manifestado, hubieran sacado la pancarta y dijeran, vamos a protestar porque están llevándose nuestros recursos y se están enriqueciendo. Pero no lo hacen porque hay muchos de ellos que están involucrados en esto. Pero ahora sí le salió lo ecologista, lo protestante también decían por ahí, para cualquier obra que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en las esquelas del día de hoy, señor Pedro Germán, la señora María de Jesús Cruz Cabrera, doña María del Consuelo, Celia Martín del Campo Castelazo, San Gregorio Blasco González, también tenemos el día de hoy, señor Pedro Germán López Mesa, señor Jorge Aguilar Acosta, descansen en paz, son las esquelas del día de hoy. Oportunidad perdida, dice Sergio Sarmiento. Ante problemas de China y Rusia, México debería estar logrando tasas extraordinarias de inversión, pero nos estamos quedando rezagados, quién sabe, ¿no? Y bueno, olvidan dirección, aunque AMLO aseguró mantener el objetivo de llevar internacionales, a todo el país, para el fin de su administración, esto parece no ser prioridad. Y bueno, Paliza, en campaña para su sucesión, ha afirmado que van a ganar por Paliza, pero no se ha percatado de que la Paliza le está recibiendo él, ¿no? Y bueno, advierte Hill por implementar controles de precios, subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, pide tener mucho cuidado en implementar controles de precios, pues solo funcionan a corto plazo. También investigará COFESIC competencia en mercado de carne. COFESIC indaga el mercado de carne de res para evaluar la competencia y, de ser el caso, promover acciones que mejoren su funcionamiento. También fortalece Exmobil, presencia en México. La empresa de combustibles y lubricantes sigue expandiéndose por el país de la mano de un modelo independiente y fuertes socios de negocio. Quiere Musk ampliar el alcance de Twitter. Elon Musk quiere ampliar el alcance de Twitter, dice, más allá del nicho actual, hasta que mayoría de los estadounidenses utilicen la red social, ¿no? Me parece perfecto. Y bueno, acusa Rusia a Israel de apoyar régimen neonazi de Ucrania. Tras comentarios rusos de que Hitler tenía origen judío, ahora Moscú acusó a Israel de apoyar el régimen neonazi de Ucrania, ¿no? Ahora el villano, ahora ya es héroe, ¿no? Amaga Putin con cortar exportaciones a Occidente. Putin emitió decreto que prohíbe exportaciones de productos y materias primas a entidades en una lista que el gobierno elaborará en 10 días. Y reanuda a Moscú ataques contra planta de acero en Mariupol. Rusia reanudó ataques a planta de acero de Mariupol tras acusar a fuerzas ucranianas de usar evacuación civil para tomar posiciones de tiro. Y bueno, juega pelotera en liga vinculada a GL. Kelsey Willsmore se convirtió en la primera mujer titular en el Athletic League, competencia vinculada al béisbol de las grandes lías, ¿no? Y bueno, vamos a ver, dice, debe Pedro hace 33 millones de pesos al INE, pero gasta en Sevilla. También continúa contingencia ambiental en el Valle de México. Mala calidad del aire había hoy, desde ayer. Y bueno, el Chicharito confiesa haber pasado por depresión. Javier Chicharito Hernández aceptó haber pasado depresión y ansiedad, mal trago que superó gracias al amor de sus hijos. Y bueno, quiere Flores debutar en primera e ir a Qatar 2022. Marcelo Flores ya tiene decretados sus objetivos para este año, estar contemplado para la Copa del Mundo y tener su debut con el Arsenal. Y bueno, también Amber Heard sí testificará, rechazan desestimar caso de Deep. La jueza encargada del caso Johnny Deep contra Amber Heard rechazó la moción de la actriz para desestimar el caso en su contra. Y bueno, lucen famosos sus mejores actuandos en la Met Gala 2022. Diversos famosos desfilaron por la alfombra roja de la Met Gala, uno de los eventos más importantes de la moda. Y bueno, ahí vemos algunos atuendos bastante... Ahora todo viene muy bien, todo esto de las flores, el gris, el violeta, colores así grisecito, viene muy de moda. También estamos viendo aquí unos atuendos en beige, beige azul. Y bueno, también café. Las transformaciones de Adele. La cantante británica ahora cumple 34 años este 5 de mayo, por lo que es momento de repasar su carrera y sus grandes éxitos adelantándose. Una mujer muy, muy talentosa, una voz extraordinaria. A mí me gusta mucho cómo canta Adele. Y bueno, también de alguna vida bastante icónica, bastante fuerte. De la depresión hacia ser una estrella. Y bueno, vuelve McRion al cine. Dirigirá una comedia romántica. La actriz McRion regresa al cine a sus 60 años. Dirigirá y protagonizará la comedia romántica What Happens Later. A estrenarse en el 2023. Y bueno, Changarreando Esquites Durango. Un giro a la tradición. Esquites Durango es un negocio que mezcla tradicionales recetas de esquites con sabores innovadores como chapulines o papas adobadas. ¿No? Qué delicia. Y bueno, GMC Sierra. Máximo lujo terrenal. La Pickup GMC Sierra. La cual cuenta con altas capacidades, off-road e impecable. Dice diseño. Llega a nuestro país en cuatro versiones distintas. ¿No? El colorcito vino. La Pickup. Son buenos. Y bueno, Met Gala. Kim Kardashian rehusó un vestido de Marilyn Monroe. Asistió a la Met Gala con el mismo vestido que usó Marilyn Monroe para cantarle a Kennedy hace 60 años. Valuado en 10 millones de dólares. Imagínense. ¿No? Ja, ja. Y bueno, por acá. Sigo con miedo. Relata sobreviviente de la línea 12. ¿No? Imagínense. No, pues que fue una... Híjole. Fue terrible. ¿No? Fue terrible esta... Esta situación. Vamos a revivir estas imágenes de la línea 12. ¿No? Hace un año vivimos momentos de angustia. ¿Qué hora me tocó ir por allá? Híjole, ¿no? ¿Y qué todavía se siente? Hace un año veíamos estas imágenes, señores. Veinticinco víctimas del desplome de la línea 12. Madres, padres, hijos, amigos, todos angustiados. ¿Recuerda usted cómo estábamos narrando esta nota? O sea, un año del desplome de la línea 12. Claudia Sheinbaum afirma la reconstrucción. Veíamos estas imágenes tan impactantes, ¿no? Les quito el audio porque si no, nos censuran. Nos borran y nos sacan de YouTube. Este damos y de Facebook. Facebook estamos transmitiendo en vivo y en directo. Imágenes de 1 TV. Lectura de Coco, ¿no? Vean nada más. 11 meses de este trágico y fatal. Uno de los accidentes más terrible, el más terrible, creo, en la historia del metro. Y también en Facebook veíamos ya hace un tiempo, ¿no? Díaz Ordaz inauguró el metro. Y decían, pueden entrar, no sin escobas, no sin cajas, así todo. Y ahora es el medio más importante para que la gente lleve todo lo que pueda cargar en el metro, ¿no? Y bueno, hasta bicicletas, el perrito y no sé cuántas más hay. Lamentablemente esta situación salió bastante crítica. Vean nada más estos a días, ¿no? Dice, me impresiona bastante el hecho de que esta línea esté activa desde el 2012. Admiraban el trabajo de los rescatistas. Los lograron sacar, ¿no? Yo estuve ahí, en el otro vagón. Imagínense. Ven a las personas en el fondo de la pared, ¿no? Los comentarios de la gente. Trepados, ahí nos estamos viendo, ¿no? También dicen las líneas en riesgo, línea 9, B y 4. ¿Y qué han hecho? Aquí sí me uno a esta. ¿Qué han hecho, no? Al reporte de Claudia Seymann. ¿Qué han hecho, no? Y si son los jefes, sí lo sé. Son los jefes. Pero esto pareciera un atentado también, que no se dio como atentado, sino simplemente como accidente, ¿no? Para golpear a unas de las personas que estaban haciendo más en la Cuarta Transformación, que precisamente era el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Dejen de discutir, no es momento para esto. Esto fueron de los comentarios. Eso es lo que se veía en esas ocasiones, en esos momentos, ¿no? Cómo había quedado ese desplome, el momento exacto. Esas eran las imágenes que corrieron en, híjole, se me rasgan las lágrimas aún, ¿no? Era, digo, nosotros los que estamos por aquí, por el sur de la Ciudad de México, muy cercano, pero muy cercano, ¿no? Ahí estuvo, recuerdo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportando en tiempo y forma desde el momento en que pasó el accidente. Al otro día, el canciller Marcelo Ebrard estuvo también en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador también, ¿no? Y bueno, en estos momentos Biden visita una fábrica de armamento, ¿no? Ahí vemos las imágenes, la línea C2 de Sonco, ¿no? Las cámaras de Tláhuac 17266, las imágenes del C2. Es importantísimo este suceso. A un año, ¿no? Descansen en paz las víctimas y ojalá que Dios le siga dando fuerza a la gente que son sobrevivientes. Independientemente de eso, Dios los tiene aquí aún, a un año. Y bueno, así se veían esas imágenes, ¿no? En vivo y en directo desde la cámara del C20. C2 dice, bueno, sigo con miedo, relata sobreviviente de línea 12. Patricia, quien sobrevivió a desplome de la línea 12, afirma que a un año del hecho aún vive con miedo y con secuelas que le impiden trabajar, ¿no? Digo, los que estábamos o sabemos que hay gente que usa cercana, ¿no? Esa línea estábamos angustiadísimos, ¿no? Que se comunicaran. Decíamos, ¿qué? ¿Dónde andan? ¿No? Peritajes revelan errores en construcción de la línea 12, día mundial de la libertad de prensa, caso de Baní y más. Tren Maya, faltan estudios de impacto ambiental. Yo digo, está bien que haya situaciones de construcción, pudo haber alguna situación de construcción, hablan de los pernos. Pero si hubiera fallado, desde el principio no hubiera aguantado hasta ese año, ¿no? Por lo menos siete años. Si hubiera tronado antes. Ahora también, mucho hablan de los trazos, ¿no? Que no le dieron como el sesgo, como que no fue tan flexible, ¿no? Pero esto yo creo, yo sí apuesto que fue un sabotaje. Aquí alguien aflojó por ahí los pernos. Créanme lo que sí veo, manos asesinas aquí, ¿no? Manos tras bambalina. Porque no nada más fue ese hecho, sino varios, ¿no? Y la otra teoría que tengo es que precisamente por los sismos, micro sismos que se dieron, se aflojaron los pernos, ¿no? Y no nada más en esa línea, sino en varias, ya lo hemos comentado, ya se ha reportado también. Y digo, en el primer momento, error de construcción, es más, ¿no? Iban los funcionarios inaugurando y se cae eso y se desploma, ¿no? Casi cinco años de vida, ¿no? Se les da pasando los cinco años ya ahí, dicen ya es funcional, ¿no? Y esto fue después, 2012, 2019, casi. Dos años más. Y bueno, Tren Maya, falta estudios de impacto ambiental, reconoce Sedena y Semanar. Juez concede segunda suspensión a obras del tramo 5 de Tren Maya. 90% de las víctimas de la línea 12 del metro aceptaron acuerdos reparatorios. Human Rights Watch asegura que México debe abordar la violencia incensante contra los periodistas. Esto es algo importante, ¿no? El gobierno no se echó para atrás, no se deshizo de los casos. Al parecer están dando una situación de reparación, ¿no? Y esto es importante, lo que no ha ocurrido en otras ocasiones. Y tampoco se vale que sigan con eso, ¿no? Que sigan con eso ya, si el gobierno se hizo cargo de esto, ya tendrían ya como que parar esto, ¿no? Que es una mala experiencia, claro, es una mala experiencia de la cual se tiene que aprender y todos tenemos que aprender, ¿no? Digo, todos quedamos así como traumadones, ¿no? Hasta de usar el metro, porque también, ¿no? También le siguieron con líneas. Pero yo apunto más al sabotaje. Apunto al sabotaje porque hubo el incendio del cerebro del metro. Hubo también el desplome por ahí en la línea azul de varios lugares, en Chabacano, ¿no? Y muchos otros grupos que han sido bastante vandálicos, ¿no? Así es que yo voy más al sabotaje más que a una situación, aunque digan lo contrario, ¿no? Y bueno, Human Rights Watch asegura que México debe de abordar la violencia incensante contra los periodistas, ¿no? Estados Unidos confirma que excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Una situación lamentable, lamentable. Aquí es el problema, ¿por qué excluir a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua si se supone que no tienen ningún conflicto con ellos, ¿no? Pero aquí es, si están a favor de Rusia, ¿no? Esa hay que sacarlos. Es América para los norteamericanos, ¿no? Seguimos siempre en este conflicto. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció, ¿no? En contra de esto lo dijo muy sutilmente, muy diplomáticamente. Dice, es una pena que no los incluya. Ahora esperemos que Estados Unidos, ¿no?, recapacite en esta situación. Ahora más que nunca es cuando tienen que estar incluidos, ¿no? Pero lamentablemente la actitud de Estados Unidos no es una actitud positiva ni incluyente en muchos aspectos, sobre todo, ¿no? Aunque hablan de inclusión y hablan de equidad, ¿no? Pero bueno, FGR intentará de nuevo vincular a proceso a presuntos abogados, a abogados presuntamente vinculados con Scherer, ¿no? Y bueno, vemos aquí que nos dice, intervendré en FGR hasta que pase algo grave, dice AMLO. Ante acusaciones contra fiscal Gersmanero por tráfico de influencias, AMLO dijo que no intervendrá en la FGR a menos que haya un caso grave. También defiende AMLO, avance de tren sin aval ambiental es legal. AMLO defendió decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya aval ambiental, pues dijo que es legal y ya está validado. Y bueno, continúa la contingencia en el Valle de México. La CAME informó que la contingencia ambiental declarada ayer se mantiene este martes. Condiciones climáticas impiden dispersión de ozono. En la crisis en Ucrania, un menor fallece tras un incendio en edificio de Odessa por ataques rusos, ¿no? Y bueno, ¿cómo vivir del arte? Piso 16, traza rutas posibles, aunque representa un reto. Piso 16, apoya a creadores, gestores y comunicadores a encontrar rutas para profesionalizarse en el arte. Y bueno, debe Petro, hace 33 millones de pesos al INE, pero gasta en Sevilla. Pedro, hace santa de gira en España, vio corrida de todos desde exclusivo lugar en Sevilla, ¿no? Como ven. Y bueno, Armando Merino, el pianista que alivió la pandemia. El pianista Armando Merino llega con música a los días de confinamiento. Grabó 100 obras que subió a su Facebook, Un bálsamo para el espíritu. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Reconoce AMLO a Slim por la línea 12 y critica a los politiqueros. También, México, peor país para periodismo después de Ucrania, HRW. Callando bocas, chivas, pese a todo, sigue llegando a fases finales de la Liga MX. Y bueno, pues también, Alita de Puerco, quien siempre sí quiere irse a la IFA. Y bueno, ¿no? Pues es que creo que también, ¿no? No se vale que le estén haciendo la vida pesada. También hay que ver qué es hacerle la vida pesada al presidente y lo hemos visto en muchos aspectos. La justicia aún se encuentra desaparecida, línea 12, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice la prensa. Estamos aquí. Línea 12 del metro. Familiares de víctimas visitan la estación Olivas a un año de la tragedia. Sobrevivientes y familiares recordaron con dolor aquel día en que su ser amado falleció en el fatal accidente. ¿No? Se ve, ahora nos tocó andar por allá, ¿no? Ahora cuando fue el viacrucis. Y se ve todavía un ambiente, se siente un ambiente bastante difícil, ¿no? Y bueno, la vacunación contra COVID para niños de 12 años podría iniciar la siguiente semana. Sheinbaum reiteró que espera que sea esta semana cuando llegue la vacuna para arrancar con el programa. También a un año del desplome de la línea 12 del metro, así se vivió la tragedia. Los usuarios que iban a bordo del convoy anhelaban llegar a su destino, pero un estruendo les cambió la vida, ¿no? Terrible esta situación. En verdad, ni siquiera quisiera uno recordarlas, ¿no? Preparan imputaciones contra ocho personas por desplome de la línea 12. La Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, la fiscal Ernestina Godoy, aseguró que el desplome del metro en Tláhuac no habrá impunidad ni olvido. Tan solo la verdad, justicia y reparación integral. En los próximos días podría aumentar la tarifa del transporte público. Los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas afirman que es urgente un incremento a la tarifa de 3 pesos, ¿no? Y bueno, línea 12 del metro, vemos ahí. Derechos Humanos acompaña a familiares de Lesbí Berlín en búsqueda de justicia, ¿no? Y a golpes asesinan a sujeto tras riña en fiesta sonidera en La Paz del Estado de México. Muere hombre de la tercera edad tras ser arrollado en la México Pachuca. Mantiene fase 1, contingencia ambiental en el Valle de México. Y Jackson, el perrito que cuidó el cuerpo sin vida de su dueño, ya tiene nuevo hogar. Hoy me hago la idea de que no va a ser lo mismo Enrique Bonilla, víctima de la línea 12. Y bueno, el día de la Santa Cruz, más de 60 años, dedicado a la albañilería, ¿no? Hoy se recuerda a todos los constructores, sobre todo los maestros albañiles, ¿no? Y bueno, detienen al sujeto que atacó a Menor en restaurante de la colonia Roma, ¿no? Qué terrible situación está de este tipo, ¿no? Imágenes que no voy a poner impactantes, ¿no? Llega por atrás, le suelta un tabicaso, no tabiques, sino con un bloque de cemento le dan la cabeza. Qué bueno que lo agarraron en verdad, que no los dejen salir, que no lo dejen salir en verdad, porque es terrible, ¿no? Ver esta situación tan desalmados. Tras un año del desplome de la línea 12, las autoridades han hecho eficientemente su trabajo, sí o no, ¿no? Y bueno, asesinó a su exnovia y después se suicidó en la plaza Tlane Fashion Mall, en la tienda departamental de Sears, ¿no? Y bueno, Belinda superó a Nodal, así se encuentra su corazón tras ruptura con el cantante. Y bueno, OMS declara prioridad absoluta la hepatitis aguda infantil. Y bueno, le solicitan 1500 manzanas con caramelo y cancelan pedido gracias a internet, agotó su mercancía, ¿no? Qué feos. No, 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 eso no se vale. Y bueno, pareja de Carolina del Norte tiene 16 hijos, todos sus nombres inician con la letra C. Y bueno, celebrarán en la Ciudad de México Star Wars Day con concierto sinfónico gratis y al aire libre. ¿Cómo ven? Vamos a ver. Dice, autoridades de la Ciudad de México anunciaron un concierto sinfónico a realizarse el próximo 4 de mayo. Mañana, día en el que el mundo celebrará la saga espacial de George Lucas. Y bueno, autoridades capitalinas se unen al festival y al festejo mundial por el día de Star Wars, la saga cinematográfica más popular. Dice, en cuanto, dice, al espacio y galaxias se refiere. Alistan un espectáculo musical que no tendrá costo alguno. Además, que será abierto al público en general. Ya en días pasados, dice, desde las redes sociales del Instituto de la Juventud, habían anunciado que se preparaba un evento para conmemorar el Star Wars Day. Ya no hagan a comer. El cual se celebra alrededor de todo el mundo, especialmente por seguidores de la franquicia creada por George Lucas. El INJUVE y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmaron la celebración que correrá a cargo de una banda sinfónica que interpretará parte del soundtrack de esta legendaria historia. Se realizará en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicado en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, Fraiser Bando Teresa de Mier, esto en la colonia Jardín Balbuena. El evento está programado para iniciar a las 19 horas del día miércoles 4 de mayo. El evento se realizará al aire libre y de acuerdo a la información oficial no tendrá costo alguno. Así es que ya saben, no puede irse lo que habíamos estado esperando. Star Wars Sinfónico están cordialmente invitados 4 de mayo. Ahí está la avenida en la Alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, estaremos ahí. Dice, Star Wars Day surge tras la publicación del 4 de mayo de 1979 de una nota en el periódico London Ebbin en donde felicitaban a la dama de hierro Margaret Thatcher tras ser nombrada primera ministra de Reino Unido. Y bueno, pues, vamos a ver. Va a estar bastante interesante esto, así es que... Y bueno, aumentan los países en situación muy grave para la libertad de expresión. Y vamos a ver qué nos dice Excelsior. Y bueno, Dojo Kovic debuta en Madrid con triunfo contundente ante Monfields. Pues qué bueno que no ha perdido su toque, ¿no? Le mandamos un saludo a Dojo Kovic. Y bueno, ¿cuándo comienzan las vacaciones de verano? Las más largas del 2022. Todavía tenemos, ¿no? Un ratito. Todavía no salimos de Semana Santa. Ya estamos pensando en las vacaciones de verano. Y bueno, continúa fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y Valle de México. Un zorro entra al zoológico de Washington y mata a 25 flamencos caribeños. Y no estoy yo pensando en intervenir, López Obrador, sobre Gers Manero. El presidente dijo que la FGR se trata de una institución independiente y por lo mismo no tiene mente en la mente intervenir, ¿no? También él comparecerá en Senado, adelanta Monreal. Y tras 11 años, Gers Manero va por involucrados en Operación Rápido y Furioso en México. Nada sustituye la pérdida de un ser querido, lo dice Claudia Sheinbaum sobre Metro en la línea 12. También México busca asociación sobre litio con Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? También sobrevivientes y familiares de víctimas recuerdan colapso de la línea 12 del metro. Vean qué, hijo, qué icónico esto. Y bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos admite filtración, pero niega tener decisión final sobre aborto. Ataque ruso contra fábrica deja al menos 10 muertos en el este de Ucrania. Fuerzas rusas bombardearon una fábrica en la localidad ucraniana de Adipka, en la región de Donetsk, y mataron a trabajadores que estaban esperando el autobús, denunció el gobierno regional. Haya cuerpo a medio enterrar en Autopista México-Cuernavaca. Consideran que entre el kilómetro 47 y 60 de la Autopista México-Cuernavaca no hay seguridad, ya que existe poca vigilancia. La tercera ola de calor provoca temperaturas de hasta 45 grados en México. Y bueno, Biden pide defender derecho al aborto en elecciones legislativas. El presidente de Estados Unidos advirtió que se necesitarán más legisladores a favor del derecho a decidir en el Congreso, en caso de que la Corte Suprema anule el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y el sistema Kutsamala cumple 40 años con almacenamiento de 47.5%. Representa una disminución del 11.5 millones de metros cúbicos, esto con respecto a la semana pasada. Y celebra la ONU evacuación de 101 civiles de planta industrial en Mariupol. Todos los civiles evacuados ya se encuentran en zonas seguras, indicó la Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas para Ucrania, Oshnat Lubrani. Y bueno, Pasolini, 100 años del creador rebelde. Pier Paolo Pasolini, cineasta, escritor, poeta, dramaturgo, pintor, agitador, político. Se cumple hoy un siglo de su nacimiento de este intelectual incómodo y comprometido que fue cruelmente asesinado. También regresa lo mejor de la hípica y viaje especial en la megaciudad. El paraíso dice está aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy 24 horas el diario Sin Límites. Entonces, recuerde que estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 2 de la tarde con 14 minutos. Buen provecho, ¿no? Buen provecho a todos aquellos que están comiendo ahorita. Y bueno, Biden prepara la ley que respalda el aborto en caso, dice, de que el Tribunal Supremo lo legalice, ¿no? Gobierno capitalino descarta incremento de tarifa en el transporte público en mayo. Y sale el primer tráiler de Don't Worry Darling, protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles. Acusa AMLA que detrás de la regulación de contrabando automotriz hay grandes corporaciones asociadas a la delincuencia. Tragedia. Mueren dos niñas tras realizar un reto viral de TikTok. Y nadie se salva. Los peores memes, dicen. Y outs files de la Met Gala 2022 según internautas, ¿no? Vean nada más. Vean nada más. Y bueno, AMLO respalda a Sheinbaum en el aniversario del desplome en la línea 12 del metro. México se dio ante presión de Trump por migrantes. Y los pseudoambientalistas que están en contra del Tren Maya son unos farsantes, también dice Andrés Manuel. Y vean ahí nada más. Fiscalía de Nuevo León detecta en video a una persona subiendo a un auto siluete semejante a Dani Escobar. Tuvo un altercado también con un chico en una fiesta. Dice, el cuerpo de Davani Escobar no cumplía condición para realizar prueba toxicológica. La Fiscalía de Nuevo León compartió la última actualización en la investigación de caso Davani. Yo creo que lo tendrían que hacer nada más, ¿no? ¿Y qué se sabe del nombre de que peleó con Davani antes de su desaparición? También. Andro, estudiante, dice, te contamos. Licenciado Batman, el abogado de Aguascalientes, que se ha hecho viral en redes sociales, ¿no? Por su traje de Batman. Y bueno, ahí lo vemos. Le cancelaron pedido de 1500 manzanas con caramelo y así respondieron internautas. Digo, ¿qué? Qué terrible, qué feos, ¿no? Qué groseros. Si no van a comprar, que no pidan. Así de sencillo. Es un gasto el que hace la gente, ¿no? Y ya, por lo menos, y darles la mitad. Y con tubo, cadena y machete se enfrentan chofer y taxista. ¿Y quién es, Roberto? El joven que acompañó en la batería a The Killers. Quinceañera, dice, casi se queda sin fiesta tras perder vestido en la combi. Le regalan uno nuevo. Vean qué bonito vestido, ¿no? Qué buena gente. Y bueno, va Aguascalientes por equilibrio ecológico. Ahí dice Tere, ¿no? Y golpea a su esposa por mirar a otro hombre en fiesta y se desploma una avioneta en campo de golf en Córdoba, Veracruz. Desfile y feria por batalla de Puebla, MBH, Tamaulipa, refuerza lazos entre ganaderos. Crearán en el Estado de México 580 empleos más. También, vamos a ver hoy qué nos dice RT Noticias, ¿no? El canciller Marcelo Abrat, allá anda, dice, sigue el Sergey Laprop. La OTAN llena a Ucrania con armas bajo el pretexto de la lucha contra la invasión. Aunque en realidad Estados Unidos y la Unión Europea pretenden luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y soy totalmente indiferentes al destino de Ucrania, ¿no? Y bueno. Y se aprendí a no creerme todo lo que la gente dice. Mis únicas pasiones sin reservas han sido los libros y la música. Y tal vez como la lógica consecuencia de ello, me fui convirtiendo en una persona solitaria, dice Aruki. ¿No? Qué bonita frase. Luego aquí en internet vemos unas... Me gustan las personas que no encajan con cualquiera, ¿no? Y bueno. AMLO no quiso opinar sobre el caso de fiscal Alejandro Gersmanero. El Papa Francisco será operado de una rodilla y se mantiene la contingencia ambiental. Esto nos lo dice Dóriga, ¿no? Vamos a ver qué nos dice RT Noticias, ¿no? Nuestra agencia de noticias rusa. Putin aborda con Macron situaciones en Ucrania. La evacuación de civiles de Azovstal y los principios de negociación con Kiev. Combatientes de Arzob han aprovechado la tregua para tomar posiciones de fuego, denuncia el Ministerio de Defensa de Rusia. Los clubes de fútbol rusos suspendidos de todas las competiciones europeas la próxima temporada. Y bueno, militares rusos destruyen con misiles de alta precisión un centro logístico en Odessa, desde el que se distribuían armas de extranjero. También Rusia da la última actualización sobre el desarrollo de su operación militar en Ucrania y se registran dos explosiones en el cielo en la ciudad rusa de Belkhodork, cerca de la frontera de Ucrania. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anuncia que presentará su candidatura para la presidencia del 2024. Y vamos a ver qué nos dice Marcelo, ¿no? ¿Dónde está el canciller Marcelo Ebrard? Y bueno, la reunión de trabajo con Alejandro Mallorcas y su equipo de embajadores, Ken Salazar de Estados Unidos y Esteban Moctezuma de México, así como con Roberto Velasco, buena reunión, van avanzando. Aquí los vemos, ¿no? Está un poco tenso, pero al parecer, bueno, las buenas relaciones que tiene el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Con personas de Estados Unidos van cerrando bien estas negociaciones. Y bueno, con Alejandro Mallorcas, DHS, sobre nueva infraestructura para la frontera con Nuevo México en San Jerónimo, Santa Teresa, para facilitar el transporte binacional, manejo regional del flujo migratorio y oportunidades inmediatas de trabajo y oportunidades en Centroamérica. También se da la novena cumbre de las Américas, representa una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio de modo abierto e inclusivo, bajo el operativo unificador de concertar acciones conjuntas. Y bueno, también hizo una escala en Atlanta, había pocos vuelos directos a Washington y dice, ahí vamos, ahí va el asunto. Y bueno, también déjenme platicarles que ha habido muchísimos tornados, ha estado habiendo bastantes tornados en México. Y también aquí está el comunicado que ya lo emitió la Embajada de México en Estados Unidos, en donde se invita, bueno, dice la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, asiste como invitada de honor a la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca. Esto fue emitido desde Washington, D.C. el 2 de mayo del 2022, el día de ayer. Dice la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, asistirá como invitada de honor de la doctora Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, a las celebraciones del 5 de mayo que se llevarán a cabo en la Casa Blanca el jueves 5. La doctora Gutiérrez Müller estará acompañada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y su esposa Cecilia Bárbara Morín. El evento estará encabezado por el presidente Joe Biden, su esposa, la doctora Biden, y contará con la presencia de miembros del gabinete, gobernadores, alcaldes, miembros del Congreso, legisladores, estatales y amigos de la comunidad migrante americana y méxicoamericana. La visita de la doctora Gutiérrez Müller y la importante celebración de la batalla de Puebla en la Casa Blanca demuestran el buen momento en el que se encuentra la relación y la amistad entre México y Estados Unidos. Así mismo, esa invitación refleja el aprecio y reconocimiento de ambos países a las aportaciones de la cultura mexicana a Estados Unidos y su sociedad en el marco de las celebraciones con motivo del bicentenario del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y bueno, este es el tenor, este es el comunicado que se emitió el día de ayer. También déjenme platicarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará junto con el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, y el almirante de Marina, el almirante Ojeda, además del canciller Marcelo Ebrard, él estará yendo simultáneamente a una, esta semana, el fin de semana estarán yendo a una gira de trabajo por América Latina, también en América Central, Salvador, Guatemala y Cuba estarán atendiendo estos, estarán yendo, y ya allá se encontrará su esposa en Honduras, ¿no? Así es que bueno, estarán partiendo. Sara Brickman regresa a México con su gira exclusiva a Sterling Symphony en Avenue with Sara, ¿no? Así es que bueno, esto es todo por hoy, así es que pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Lesenme un beso y un abrazo, son dos de la tarde con 25 minutos de este 3 de mayo de 2022. Una felicitación a todos los, a todas las personas, ¿no? Que tienen por ahí el nombre de Cruz, ¿no? Crucecita, ¿no? Que es por ahí de la Cruz, ¿no? Y un beso y un abrazo aquí a todos los agustinos de la Parroquia del Cristo Crucificado, que también celebran su fiesta en este día. Un beso y un abrazo a todas las personas, ¿no? De la construcción, también a todos los que por ahí de repente nos saludamos, ¿no? Los que conocemos. Un beso y un abrazo a todos ellos que han hecho posible también que nosotros todos tengamos una casa, ¿no? Son aquellas personas que nunca se les, nunca les agradecemos, ¿no? Cuando tenemos una casa, pero gracias a que ellos lo han construido de una forma óptima, aún siguen de pie muchas casas. Así es que solamente les pedimos que Dios los bendiga en estas, sigan bendiciendo sus manos y les dé la inteligencia de que pueda haber construcciones óptimas, ¿no? Para evitar cualquier situación como lamentablemente lo hemos hecho o lo hemos visto, ¿no? En estos días. Y también, digo, les enviamos una oración desde aquí. Ya saben que este es un canal un tanto católico a veces. Bueno, a veces me permito algunas cosas, pero bueno. Les mandamos una oración a todas aquellas personas que fueron víctimas o perdieron algún familiar, ¿no? Que Dios los ayude y les siga dando la fuerza para poder seguir adelante. Y sí, efectivamente que no haya impunidad, pero creo que también se tiene que ver esta situación de que tampoco haya creación de culpables, ¿no? Creo que, como dijo el presidente Peña Nieto, nadie se levanta con la mentalidad de ir molestando a los demás, ¿no? Bueno, creo, eso creo. Por lo menos la gente de bien no vamos, no se va por la vida haciendo eso, ¿no? Con la idea de que sucedan estas tragedias, ¿no? Así es que ojalá que se esclarezca para bien, ¿no? Estos casos. Así es que un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia. Los veo el día de mañana. Mi nombre es Teresa Salazar.